Bienvenidos a la Casa de Gobierno, que es la casa de todos los albicenios. Nuevamente nos volvemos a ver con muchos de ustedes. Estamos viendo seguidos, ¿cuál es eso? Bueno, es bueno. Gracias por la presentación de los chicos de la Fundación San Ignacio. San Ignacio. Muchas gracias. La verdad es que estamos llevando adelante desde el principio de año, juntos, este programa de fortalecimiento institucional. Uno de los, cuando asumí la gobernación, nos propusimos como uno de los ejes principales de gobierno, fortalecer la institucionalidad. Las instituciones. Y dentro de ese fortalecimiento están lo que llamamos el tercer sector, ¿no? El sector privado, el sector público y el sector de las instituciones no gubernamentales, instituciones que no perciben fines de lucro, dirigidas por ustedes, personas que dedican su tiempo a Donore, para trabajar por un grupo de ciudadanos para un club, para un cuerpo de bomberos voluntarios, para un centro de jubilados, para una comisión vecinal, para una cooperadora escolar, para un club. La verdad es que yo los felicito porque cada uno de ustedes son dirigentes, dirigentes sociales, que dedican gran parte de su tiempo a una actividad social. Estoy presentando a un grupo de su comunidad, de su localidad, de su barrio, de su sector. Y la verdad es que también felicito a todo el equipo del Ministerio de Gobierno, a la Dirección de Personas Jurídicas, a todo el equipo de Personas Jurídicas que se ha trabajado codo a codo con ustedes. Porque esto lo quisimos hacer bien serio, bien responsable. Queríamos aprovechar este deseo de trabajar juntos a ustedes. Ustedes llegan quizás a lugares donde el Estado no llega, ni el sector privado llega. Ustedes llegan. Desde la contención, desde el trabajo más comunado, con un interés común de un sector de la sociedad. Queríamos trabajar juntos con ustedes, con las ONG. Pero la verdad es que cuando arrancamos, el gobierno no teníamos ni idea, ni tenía ni base de datos de quiénes eran, cuántas eran. Sabemos que hay clubes, claro que sí. Sabemos que hay cerquios jubilados, claro que sí. Que hay comisiones de bomberos voluntarios, que hay vecinales. Pero no sabíamos por dónde empezar, porque no había ni media base de datos. Y lo que encontrábamos estaba desordenado, con instituciones acéfalas, intervenidas, normalizadas, peleadas. Bueno, ¿para qué les voy a contar a ustedes? ¿No es cierto? Entonces decimos, bueno, tenemos que arrancar bien con un programa de fortalecimiento que nos haga crecer a todos. Que nos haga crecer como institución, que nos haga crecer como dirigente de una institución, y que nos haga crecer también como Estado para tener una fuente de información confiable. Por eso hicimos este programa en enero. Ahí nomás. Porque lo teníamos en mente qué es lo que queríamos hacer. Y porque ya suponíamos lo que pasó el día de diciembre, que no encontramos nada. Ningún registro confiable. Entonces empezamos con un reempadronamiento. Mínimo. Se empadronemos todas las instituciones no gubernamentales, fundaciones, cooperadoras, clubes que existen en la provincia. Y se hizo. Y se sigue haciendo. Y hay mil clientes en toda la provincia, más o menos. Y a partir de allí, bueno, ahora tenemos que hacer dos cosas. Tres. Primero, todo lo que está en una situación irregular, que tiene que normalizar una asamblea, que los libros no se presentaron, que los balances no se presentaron. Bueno, busquemos la forma simplificada, simple, sencilla, y poner la estructura del Estado a disposición para que se vayan solucionando los problemas. Entonces buscamos la regularización de las entidades. Segundo paso. Se regularizaron entre las que estaban bien. Y lo que ya son 500, 600. Nos faltan 900 de las mil quinientas empadronadas. Para hacerlo simple. Hay mil quinientas empadronadas, hay quinientas bien de papel. Faltan mil, floja papel. Que es el paso que viene ahora. Y a su vez lanzamos, creo que fue muy útil, muy bueno, un programa de capacitación que ustedes hicieron. Virtual, presencial, de cómo sumar conocimiento al que ustedes ya tienen, de cómo administrar, gerenciar, llevar adelante, liderar el presidente, el secretario, el tesorero, una organización no gubernamental. Porque en definitiva se manejan fondos públicos, fondos o de los asociados, o gestiones de fondos que se hacen a un municipio, a la nación, a la provincia, a un privado que apoya. Y después no tiene que salir de cuenta los asociados. Entonces, hay también que seguir la legalidad en lo que es la administración de una ONG. Ese fue el sentido del programa de fortalecimiento. Y se llevó adelante también la capacitación. Entonces, empadronamos para saber cuántos somos, regularizamos las entidades que se pueden, que se siguen todos los días, ya son casi 600, y pusimos a disposición un programa de capacitación que creo, me imagino, hay cosas que ustedes ya sabían, otras cosas que incorporaron conocimiento a partir de la capacitación. Bueno, hoy arrancamos con la cuarta etapa que es el programa de financiamiento de proyectos sociales. Podríamos haber empezado primero con eso, pero quisimos empezar después de transitar todo este proceso que creo que fue muy útil. Y va a ser la forma de trabajar. con la jovenía. Entonces, yo los felicito a ustedes porque ustedes se repadronaron, se regularizaron y que les faltaba algún papelito y se capacitaron. Cumplieron los tres. Entonces, acceden al financiamiento público. Y la regla general va a ser que toda organización no gubernamental que por lo menos le pida un auxilio, un apoyo, un aporte al gobierno de la provincia primero ya cumplido con los tres primeros. Porque eso nos va a permitir crecer institucionalmente en la provincia. Yo los felicito porque ustedes han hecho toda la tarea, todo, el 100% de la tarea. Así que, felicitaciones. Felicitaciones. Vamos a trabajar juntos y lo que nos mostraron ahí de ese cartel, ¿puedo ver? No lo había visto, yo vi en detalle. Programa de fortalecimiento, este es un ejemplo, ¿no es cierto? Programa de fortalecimiento de la ONG 2024, entidad, asociación civil, ¿esto es real o es ficticia? Aguará, 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 adquisición, proyecto, adquisición indumentaria de asesores carnavaleros, financiamiento, comunión de presos. Fíjense que esto, que los señores de la Secretaría exhibanlo, exhibanlo en la puerta de la Casa del Presidente, en el árbol del frente del sede, adentro del garaje, donde funcione. Acá no dice gestión poli, no dice nada acá. No, esto es de ustedes, esto es para salir de cuenta a los asociados. O sea, esto no es para hacer publicidad del gobierno, esto es para que ustedes como institución, como dirigente, le muestren a los asociados que recibieron, o que van a recibir un millón de pesos y que lo van a invertir en lo que dicen que lo van a invertir. Y esto van a salir de cuenta y van a ir por el segundo proyecto. Y así, vamos a ir creciendo. Felicitaciones. Les vamos a pedir, les vamos a pedir y nos vamos a tomar el tiempo necesario, si cada uno de ustedes es breve, nos puede explicar mejor qué institución se presentan. Hoy les vamos a entregar el decreto firmado por el gobernador que aprueba el proyecto que ustedes han presentado y que habilita el desembolso de los fondos a la cuenta que ustedes han indicado hay que transferir. Seguramente a partir del lunes próximo, a los que ya están todos los datos de la información de la cuenta transferida, se van a transferir a la cuenta para que ustedes puedan adquirir lo que dijeron en el proyecto y van a adquirir y después dentro de los 45 días o cuando sea que han cumplido con la inversión o con la compra o con la erogación fin de cuentas para avanzar después en una segunda edición de este programa de fortalecimiento de financiamiento público. Lo que les vamos a pedir es que hoy entregamos el decreto que marca la aprobación del proyecto y que nos expliquen brevemente la institución que son la localidad en la cual provienen porque hoy han venido de diferentes lugares de la provincia gracias a los que han viajado del interior y también el destino el destino que le van a dar al proyecto que proponen el financiamiento público. En forma breve así todos nos escuchamos y todos conocemos la variedad de instituciones no gubernamentales que tenemos en la provincia. Esta es una muestra de la variedad de instituciones que están trabajando para sectores de la comunidad que ustedes representan. Los felicito. Los felicito. Muchas gracias. Gracias.